Yo soy Patria, a través del modelo de servicio de policía orientado a las personas y a los territorios en el plan Despertar Seguro, estamos acompañando a toda la ciudadanía a la entrada a los colegios, a la entrada de su trabajo, en los paraderos de buses. Estamos comprometidos con la seguridad de cada uno de los bumangueses, invitando a la ciudadanía que enuncie a la línea 123 o al número único del cuadrante cualquier situación que ustedes vean a estas horas de la mañana. Agradezco a la policía que nos acompaña en la hora de la mañana aquí en este lado, a los deportistas que pasan por aquí, que nos avisan, nos miran y la estudiante sobre todo que es el que va a llegar a la ciudad, que llegue a la ciudad. Muchas gracias Policía Nacional. Policía Nacional.